A ponerle en suerte, preparar el caballo, prepararse a sí mismos tanto física y psicológicamente, ya que es una suerte muy bonita, pero bastante peligrosa. Hay que acomodar perfectamente las vueltas en la mano derecha y las de la mano izquierda, ya que en caso de venirse una vuelta, o esas cocas, como se le llama, podemos evitar un accidente o que se reviente la soga. Tenemos al primer pialador, por el equipo de rinconada de frontera de Monclova, tenemos a Ricardo Cervantes, que le pone, que le detiene la carrera a esa yegua, que manda el comité organizador. Ah, muchacho atrabancado, que bonito pial. Esperemos que nos llegue la fragancia que se acaba de despedir. La posición de la oportunidad, Pierre Moniado, hacia adelante, 18, una adicional de distancia, 19 puntos. 19 kilates para el hombre de Monclova, Coahuila, la rinconada de frontera. Acercándose a la posición de tiro, para ponerse en posición de francotirador, para que le desprendan el objetivo, apuntarle y dispararle los cortos traseros. Vamos a ver, el hombre Gustavo Sánchez, por parte de Rancho San Martín. Ya lo tenemos montado en ese cuaco, presto y apto para la suerte de los piales. Un caballo de la línea, de los vallos, vallos palomino, le despachan la greñuda, la remolina hacia adelante, le manda, le pone. Y si señor, vial, vial. Ay, mi amigo. Qué bonito se vio esta jumata, desprendiendo de su fuste, de su cabalgadura. Puntación de la oportunidad, vial remolina hacia adelante, 18. Se va a mencionar la puntuación de la cala de Rancho San Martín. Inicia el tiempo. Percibiendo el perfume caro y que se oiga el chirchir macizo, sí señor. Cubriéndose con el mal doloroso, ve nomás. Puntuación de la oportunidad, vial remolina hacia adelante, 18. Una adicional por distancia y uno más por chorrer y detener dentro del área de tiro, 20 puntos. Está corriendo el tiempo. Donde se fusionaron estilos musicales prehispánicos, con los sones y otros instrumentos musicales. Todo listo, inicia el tiempo. El famosísimo tamborazo. Ay, no más, échese ese trombo a loña. Vámonos con la siguiente, Panchito Poblano. Bueno, pues nos vamos a la tercera y última. Viene nada menos que la rinconada de Monclova. Ahí el hombre del Cuaco Valle empieza a remolinar. Viene la yegua. La prende así. Sí, sí señor. Esplendoroso y bien ejecutado Pialonón. Para que venga, ponerle... Puntuación de la oportunidad. Pial remolina hacia adelante, 18. Uno más de distancia. Total, 19 puntos. Está corriendo el tiempo. Extraordinario y bien ejecutado ese Pialonón. Del buen amigo, Ricardo Cervantes. Y nos vamos. Comenzamos con Juan Antonio Aceves. Muy bien, pues empieza a remolinar. Vean ustedes. Y cómo de que no. Si empezamos con el primero, cerramos con otro extraordinario Pialonón. Chorreado hasta la mota o el nudo. Perfectamente retenida su carrera de la yegua. En suerte. Para este charrazo. Puntuación de la oportunidad. Pial remolina hacia adelante, 18. Un adicional por cerrar y detener dentro del área de tiro. 19 puntos. Esplendorosos Piales, empezando este bonito campeonato de la comunidad. Buenas noches, nos vamos a la suerte. Charrisísima. Es el machiquirrín de la familia. Si no me equivoco, ¿verdad? De los merititos saltos de Jalisco. Puro Arandas, para el pueblo y para el mundo. Atención. Y de yegua, remolinea, lanza. Y que les dije, qué barbaridad. Hermoso y espectacular Pial consumado. Jovencito, jovencito que hace escasos 18 años de edad. Inicia tiempo. Puntuación de la oportunidad. Base 18. Uno más. Por tirar con un metro de distancia. Dos de madera y uno por detener dentro del área de tiro. 22 puntos. Hombre del Cuacoballo Mazapán. Cabos negros. Vamos a ver. 86 colores registrados, dicen los libros de charrería. Más otros tantos, según la región, que respetamos y queremos. Mira más qué cuaca le tocó. Ay, amigo. Y se lo puso. Y la retuvo perfectamente. Traigan los bomberos. Se está quemando el charro. Extraordinario. Base 18. Dos más por traer relleno de madera. Uno de distancia y uno de detener dentro del área de tiro. 22 puntos. Se está corriendo el tiempo. 22 puntos. Lo otorgan los señores jueces. A tan extraordinario. Piar o no. Bueno, pues así. Así las cosas. Así las acciones. Así las ingratitudes. Rancho San José de Jalisco. El encargado. Julio Alberto. Julio Alberto Cos y León. Un hombre de apellido charrazo que le manda. Se lo pone hasta las verijas. Sí, señor. Y deteniendo perfectamente. Hasta regresando la cabalgadura. Vean nada más. Hay cuidado con esa yegua porque se viene la condenada. Y allá hay cuidado. La oportunidad. Lazo de verijas. 18 puntos. ¿Qué digo Pial, mi amigo? Pial o no. El que acabamos de ver. Este hombre. José Alberto Cos y León. Julio Alberto, perdón. Vámonos con Miguel Escambilla. Se está preparando. Se está acomodando. Y acomodando de manera extraordinaria en el cajón exclusivo de los Pialadores. Remolineando con muchas ganas. Le va a mandar hasta la barda. Le mete el efecto bonito. Chorreando, chorreando. Sí, señor. Ve nomás. Lazo de verijas. Lazo de verijas porque así lo indica el reglamento de competencias. Lazo de verijas. Del nacimiento de la zona hacia arriba. La oportunidad. Lazo de verijas. 18 puntos. Dos de infracción. Chorrear con el caballo atravesado. 16 puntos. Aunque. Está corriendo el tiempo. Que lo hago otro. Ya mis tiempos mozos ya se terminaron. De jinetear. De jinetear. Pero hay muchas maneras y muchas formas. Los señores arrendadores con experiencia lo han de saber. Para hacer un caballo a la rienda también. Y quitarle las mañas. Trabajando. Trabajando de abajo, de piso. Arras de piso. Y ahí está acertando, enganchando bonito. Percibiendo la fumata. El famosísimo 30-30. Emanuel Rodríguez. Puntación de la oportunidad. Remo alineado hacia adelante. 18. Dos más por traer relleno de madera. Y uno del área de tiro. 21 puntos. Regionales de Jalisco. Emanuel Rodríguez. Es el 30-30 poniéndole números a la causa. ¿Quién viene por el micro? Viejón. Bueno, pues vámonos con la primera pasada. Todo listo. Inicia el tiempo para el primer pielador. De los pieles en la manga de lienzo. Para ello, el encargado de Rancho Las Cuevas. Tenemos a Francisco García. Puros tocallos el día de hoy. Francisco García que ya le remolinea. Que ya le pone el primero de cuentas. Sí, señor. Abriendo bonito la primera pasada. De la suerte de los viales. En la manga de lienzo. Francisco García. Puntación de la primera oportunidad. Base de 18. Uno de distancia. Y uno de chorey detenido dentro del área de tiro. Está corriendo el tiempo. 20 puntos. Quedando libre. Nos vamos con la colonia de Jerez. Uriel Flores. Uriel Flores en acción. Y al remolineado hacia adelante. Y señoras y señores. Y al honor. Perfectamente ejecutado y retenido. En ese vallo. A vos negro. Punto de la oportunidad. Piel remolineado hacia adelante. Base de 18 puntos. Todo listo. Inicia tiempo. Gracias mi estimado Panchito Poblano. Vámonos ahora con estos amigos de Tierra Blanca. Tenemos. En el cajón exclusivo de los vialadores. A Juan Luis Blanco. Remolineado con muchas ganas. Abriendo el acordeón. El de Ramón Ayala. Para deleitarnos con la primera melodía. Se le viene ligera a la yegua. Entrega. Encuentra. Chorreando. Chorreando. Percibiendo el perfume caro. Llenándose de fumata. Señor. Y que se oiga el chirchir macizo. Es Pialonón. El primero de cuento en la frente. Pialonón. Pialonón. Y se empezó el cerro. Una adicional para Chorrey de tener dentro del área de tiro. 19 puntos. Ahí está la calificación. Vámonos ahora con el equipo. Genencia de tiempo. ¡Vámonos ahora con el equipo!